Bueno amigos, aquí estamos en un pequeño descanso de Uniendo Fronteras y hemos tenido la oportunidad de reunirnos con estas bellezas que están aquí celebrando y animando la noche de Jackson Bistro y vamos a hablar con el organizador de eventos y el manager para que nos explique un poquito más qué es lo que es Jackson. ¿Cuál es el nombre de personas que quieren venir aquí, cuál es su nombre y su nombre es el número 813-263-1234? 1-3-7-8-6-1-3-0-0, la adresa aquí es 601 South Harbor Island Boulevard, Tampa, Florida, 3-3-6-0-2. Bueno y como han visto Jackson invita a todo el mundo a que vengan a celebrar con ellos cada noche de fiesta que ellos tienen. Todas las nacionalidades, todas las diversidades del mundo están invitados a venir a celebrar aquí Jackson Bistro. No se lo pierdan, con esto nos vamos pero regresamos enseguida. Gracias. 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 Gracias.